¿Qué tal amigos de América? Ken Smith les saluda al presentar otro programa de Ronda Musical de las Américas, que en esta ocasión se engalana con las populares melodías de la ciudad de Nueva York. La orquesta Coca-Cola dirigida por el mucho, mucho, muchísimo bueno Bob Martin, nos brindará sus ritmos bailables y además acompañará a nuestra invitada de honor, la encantadora Kay Arman. Música hecha para bailar, eso brinda ahora la orquesta Coca-Cola. But not for me, pero no para mí. Música hecha para bailar, eso brinda ahora la oquesta Coca-Cola. Música hecha para bailar, eso repite, y aunque no para mí no para mí, ¡Gracias! 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 Y ahora, he aquí a nuestra simpática invitada, Kay Armand. ¡Hola, Ken! ¡Un abrazo para todos! ¡Bravo, Kay! ¡Ha sido un bonito saludo! Yo hablo muy bien español. ¡Cómo me alegro! ¿Y qué sabe decir? Sé decir, quiero comer, quiero langosta, quiero caviar, quiero champán. ¡Caramba, Kay! ¡Un vocabulario muy económico! ¿Y no sabe algo más? Sí, ¿cómo no? Sé decir, quiero perfumes, quiero automóvil, quiero un millón. Está muy adelantadita, Kay, pero le falta aprender una cosa. ¿Qué cosa? Tiene que aprender a decir, no, gracias, no quiero. No, gracias, no me interesa. Y dígame, ¿qué va a cantar, Kay? Cantaré Something to Remember You By. Algo para acordarme de ti. Oh, give me something to remember you by When you are far away from me, dear, some little something, meaning love cannot die, no matter where you chance to be. Oh, I'll pray for you, night and day for you, night and day for you, it will see me through like a charm till you're returning. So, give me something to remember you by, so give me something to remember you by, when you are far away from me. Oh, give me something to remember you by, when you are far away from me. Oh, give me something to remember you by, when you are far away from me. Oh, give me something to remember you by, when you are far away from me. Amigos, continuaremos con nuestra alegre música desde Nueva York, pero antes hacemos una pausa en ronda musical de las Américas para invitarlos a saborear la deliciosa y refrescante Coca-Cola. El refresco que toman en todo el mundo, los que, además de sabor exquisito, exigen pureza en la bebida que toman para refrescarse. Tome usted Coca-Cola a cualquier hora, donde quiera que esté, y verá que es deliciosa y refrescante. Y recuerde, cualquier pausa con Coca-Cola bien helada, es la pausa que refresca. ¡Refrésquese con Coca-Cola! La orquesta Coca-Cola en Body and Soul. 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 ¡Muy bien, Bob! Con tu música da gusto bailar. Y ahora, ¿quieres saludar a Kay Arman? Ella habla muy bien español. ¿Cómo no? Encantado. Entonces, Kay, aquí le traigo a Bob Martin. Él también habla correctamente español, así que los dos pueden entenderse. Hable, Kay, diga algo. Quiero joyas, quiero pieles, quiero cinco vestidos. Anda, Bob, que contestas a esto. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento muchísimo mucho. ¿Ha entendido, Kay? Yo no comprendo. Mejor que sea así, después lo explicaré. Y mientras tanto, ¿por qué no nos canta algo? Cantaré Talk of the Town. Que podríamos traducir como Lo que la gente murmura. We were more than lovers, we were more than sweethearts. It's so hard to understand. Don't know why it happened. Don't know how it started. Why should we be strangers after all we planned? I can't show my face. Can't go anyplace. Can't go anyplace. Can't go anyplace. People stop and stare. It's so hard to bear. Everybody knows you left me. Everybody knows you left me. It's the talk of the town. We send out invitations to friends and relations. Every time we meet, my heart skips a beat. Every time we meet, my heart skips a beat. Every time we meet, my heart skips a beat. It's the talk of the town. We send out invitations to friends and relations. Announcing our wedding day. Friends and our relations gave congratulations. How can we face them? What can we say? Let's make up, sweetheart. We can't stay apart. Don't let foolish pride keep you from my side. How can love like ours be ended? It's the talk of the town. Con esa voz y con esa sonrisa nos explicamos que la señorita Kay Arman pida hasta la misma luna. Y ahora Bob Martin nos hará una sensacional revelación. Escuchémoslo. Que lo pasen mucho, mucho, muchísimo bueno. ¿Y usted, Kay, no quiere algo más? Quiero enviar un besito a todos mis oyentes. Gracias, Kay. Es algo que ellos, estamos seguros, van a recibir con mucha felicidad. Y mientras los ecos de ronda musical de las Américas se extinguen lentamente, Ken Smith, al invitarles a que escuchen los programas de esta serie, se despide de ustedes recordándoles que, aquí en Nueva York, igual que en todo el mundo, Coca-Cola es el refresco favorito de millones de personas. Acuérdese siempre de Coca-Cola. Es deliciosa y refrescante. Enseñar la entrevista. Vamos a ver. ¡Gracias!